No, bueno, se dice fácil, pero al final creo que es algo en lo que he sabido trabajar, es algo que me ha caracterizado y bueno, espero seguir por este paso, siempre voy a levantar la mano para yo cobrar los penales. Y a preparar el próximo partido, estamos conscientes de que es un partido igual, complicado, difícil, contra Chile que siempre es una selección con grandes jugadores y prepararlo de la mejor manera para sacar un buen resultado.